Sí, muy importante ganar este partido difícil, siempre se torna difícil. Gracias a Dios se nos dio los goles, pudimos llegar, pudimos concretar tantas jugadas de gol, así que se nos dio. Bueno, ahí en un momento llegó el penal de ellos y empezaron a sufrir un poco, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, como decíamos, llegamos bastante y bueno, por ahí no podemos concretar y después bueno, terminamos sufriendo, pero este equipo demostró que tiene experiencia y que bueno, que también cuando hay que poner, como se dice, ¿no? Se pone, ¿no? Bueno, también están apostando a jugar de hace un tiempo, ¿no? A Alianza siempre se le caracterizó por eso, mucho corazón, mucha garra, pero con muchos chicos le están apostando de juego también. Exactamente, ¿no? Se está haciendo un trabajo de inferiores, ¿no? Hasta reserva primera, ¿no? Que la verdad que se está trabajando muy bien, ¿no? Le estamos dando rodaje a lo más chico, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque el club va creciendo de a poco y con esfuerzo yo creo que vamos a llegar lejos. Justa en el resultado, pero en el trámite del partido me parece que merecíamos más, tuvimos varias oportunidades, podría haber sido un poco más holgado el marcador. Estaban cómodos en el 2 a 0, llegó ese penal ahí como siempre tenés que sufrir un poquito, pero después de eso generaron más situaciones de otra vez. No vale, no vale. Si no ganamos así sufriendo, no vale, no cuenta. La verdad que estábamos más cerca de ser el tercero que ellos, el descuento y nada, una pelota ahí que para mí, a mi parecer, fue penal. Iba directo al arco la pelota, así que para mí está bien, bien cobrado. Bueno, siempre que venimos vemos algunos chicos nuevos. Sí, hoy le dimos la oportunidad, hoy hubo dos debut, Joaquín Benítez, que viene siendo el goleador en séptima y tiene minutos en reserva, y Tomás Paredes, que tiene 14 años, también goleador de la novena, venía sumando minutos en reserva, y bueno, hoy les tocó debutar, un partido chivo, porque hoy necesitábamos los tres puntos en casa, sí o sí, para poder ponernos en disputa para la clasificación, así que muy contento por ello, y siempre la premisa nuestra es que podamos hacer debutar a algunos chicos del club.